Y bueno, vamos a presentarla a ella. Pónganmele el nombre ahí abajo, por favor. Por favor. Por favor. Así como corresponde a la señora. ¿Está bien? Sí. Es de Silvia Ramos. Nos va a enseñar a cómo comportarse. Es muy chica, señora. Y si usted no sabe tomar una copa de vino, ella nos la va a enseñar. Gracias por venir. Hola. Qué linda. Gracias por venir. Gracias a vos. Un placer. Por la invitación. Bueno, ¿y cómo podría definirte? No hay que definir a la gente, pero ya viene Gastón también con las películas que se estrenan la semana que viene, con los clásicos del cine. Allí ya venimos con vos, Gastón. Está también Cristian Palazos preparándose con un homenaje a Mercedes Sosa maravilloso, pero nos tocó este momento de buen gusto y del sourfair, ¿viste? Cuando uno va a comer a algún sitio, ciertas reglas, ¿viste? Que ya han perdido ya. ¿Cuál es la buena manera, sería, en tu caso, que nos vas a enseñar a tomar algo? Por ejemplo, una copa de champán. Se toma siempre por el Cadiz. Por el Cadiz, muy bien. Brindamos y no vamos a chocar las copas porque se rompen los cristales. Está mal que yo, porque la copa de vino a mí me gusta agarrarla de acá arriba. Del Cadiz. Del Cadiz. No, no, de acá. A mí me gusta agarrarla acá. Y el tallo, hay que tomarla del tallo. Del tallo, sí. Yo la agarro del Cadiz siempre. Ah, no. Está mal. No, hay que tomarla del tallo. Y ahí vamos a brindar y sin chocar, así hacemos. Ah, sí. Ah, claro. Salud. Exactamente, sí. Sante, como dicen así. Sante. Se mira a los ojos. ¿Es verdad que cuando no mira a los ojos tenés un mal sexo de por vida? Es cierto. Ah, bueno. Ahora entendí, ahora entendí, ahora entendí porque me va tan bien. Es así, ¿no? Exacto, sí. Vamos de vuelta, entonces. Vamos otra vez. ¿Cuál te va, cuánta, 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 cuánta? ¿Todo bien? Sí, vino, sí. Ay, un casa. Viste que te miran así, parece que te penetran con la mirada. Bueno, así. Y ahora estamos tomando. Un espumante riquísimo. El último espumante de la Argentina, que es de familia Joeder y se llama Joeder Brut Nature. Tiene 5 gramos de azúcar residual. Dicimos de vuelta. Joeder Brut Nature. Joeder Brut Nature. Muy bien, Brut Nature. ¿Estás en francés? Bien, ¿ah? Más o menos. Habla muy bien francés. Y tiene 5 gramos de azúcar residual. Sí. Y es dulzón, como verás. Sí, muy rico, sí, sí. Y es un Charmat Longo. Mirá que no soy adepto a los espumantes ni a los blancos, ¿eh? Me gusta, siempre vino tinto. Muy aburrido lo mío. Sí, este tiene 60 de Pinot, por eso es más tinto, digamos. Sí, se nota. Tiene 60 de Pinot. Riquísimo. Y 40 de Chardonnay. Y lo bueno es que es un Charmat Longo, lo que se está usando en el mundo. Ah, mirá. Además de un método tradicional que es la doble fermentación en botella. Sí. De los Champagnes. El Charmat Longo es lo último, que es un año reposando en días, ¿no? De post-fermentación. Y además lo interesante que has traído con todos estos cachivaches míos, es toda la mise en scène. Mirá, nos han puesto una canción ad hoc. Por favor, merci, s'il vous plaît. La vieille ojo de Crayons. Oh, la, la. Es así. Ay, ya llegó. Ya llegó Milagros, ¿viste? María. Tenemos entonces aquí este balde lindísimo. La champañera, ¿no? ¿La champañera? ¿Cómo lo llamás vos? Sí, champañera. La champañera. Un balde. Un balde. De metal, plateado, de plata puede ser. Que sería la manera correcta, ¿no? De presentar una botella. Sí, exactamente. Sí. Así y con una servilleta blanca alrededor. Una servilleta, mira, acá estoy atrás, gracias. Acá la trajimos, yo había traído la mía también. Ah, bueno. Pero no está de lejos, entonces se puede poner... Está un poco pesada esa bicicleta. Sí, no, está bien, está perfecto. Muy bien. Así. Claro, para que no vuelque. O también se puede tapar. Yo, por ejemplo, en casa cuando recibo invitados la tapo. Ah, mira. Y después lo sorprendo cuando saco la botella porque siempre invito con lo mejor que tengo. Ah, pues es que salía... Siempre invito con lo mejor que tengo. Viste que es bueno eso, porque hay gente que tiene su casa. Si usted tiene la vajilla que recibió de su abuela, de su tía, la cristalería, la platería, las tiene guardadas allí añejas, las hace quizás usar en algún que otro momento de la vida que usarlas todos los santos días, porque las cosas están para usarlas. ¿Usted no cree lo mismo? Sí, totalmente. Yo como en casa con copas todos los días. Y a mi nene lo acostumbré, tiene 12 años ahora, pero lo acostumbré desde los 3 años a tomar con copas. Y me decían, es una locura, ¿cómo le pones una copa? Y está acostumbrado. Algún nene tiene que aprender, está perfecto. Sí. Toma del tallo, todo perfecto. Ah, sí. Bueno, un pequeño monstruo ya está recreando, ¿no? Está listo. Bueno, ¿cuáles son las bondades de estar de esta manera? Porque todo acompaña, ¿no? Todo hace a todo. Tanto la decoración de la mesa, como la atención, la conversación. ¿Qué son los temas con los cuales no tiene que uno embrollarse? A mí me enseñaron de chicos, no hay ni de plata, ni de religiones, ni de política. Exactamente. Se puede sostener hoy en día una charla sin esos 3 puntos. Es difícil. Sin esos 3 puntos. Es difícil en nuestro país donde la política es algo tan... Sí, un tema fundamental. Un tema fundamental, diario. Claro, sí. Más este año. Pero sí, hay que tratar de evitarlo porque si uno no combina con la persona, y más en una escena formal. En una escena formal directamente no, a menos que sea una escena política. A menos que sea una escena política donde sí, donde la conversación es así y se mezclan a los invitados. Por ejemplo, en una escena formal política y van todos los partidos, no se sientan todos los de un partido juntos, los de enfrente todos juntos. No, se van mechando. ¿Sabías eso? Sí, sabía. Se mecha la gente para que vayan charlando. Eso es fundamental. Como se hace en general cuando uno hace reuniones, ¿no? Que sabe a quién poner en cada lugar para que, por ejemplo, si viene la mujer con el marido, al marido lo ponés allá, a la mujer aquí, para que haya intercomunicación en la mesa. Sí, o se sientan todas las mujeres juntas y todos los varones juntos y en el postre se mezclan otra vez. Ah, muy bien. Eso es lo ideal. Yo lo quise hacer en casa, pero mis amigos se enojaron. Ah, querían una y una. Sí, querían las parejas juntas. Le digo, pero chicos, al final estamos cruzando las conversaciones que no son las mismas, ¿no? Las de las chicas con las de los varones. Predicularmente cuando uno invita a comer a su casa, ¿no? El dueño de casa, hablemos de una mesa, soñemos que esta es una mesa puesta ya para una comida, para seis personas, dos, dos. ¿Dónde se sienta el dueño de casa? ¿Dónde tiene que sentarse el dueño de casa principalmente? Y el dueño de casa, el varón, se va a sentar del lado contrario a la punta que esté cerca de la cocina, que es donde se va a sentar la mujer. Claro. En el caso de que un hombre viva solo, se sienta a este lado, que está cerca de la cocina. Exactamente. Claro, si sos solo, te sentás cerca de la cocina, exacto. Sí. Para estar atento a lo que está pasando. ¿Qué recomienda para una buena comida, por ejemplo? Que alguien quiere, bueno, sorprender al otro o a la otra persona. Ahora que viene San Valentín, por ejemplo, ¿no? San Valentín, por ejemplo, una comida... Bueno, hay un montón de restaurantes que hacen menús, él lo debe saber, menús especiales. ¿Menús? Claro, para parejas. Por ejemplo, yo una vez fui a comer con mi esposo codornices. ¿Palomitas chiquititas? Sí, ha traído huevos de codorniz este muchacho. Es buenísimo. Palomitas con pétalos de rosa, todo muy romántico. Hay muchos restaurantes que arman temáticos, claro. Y hay un montón de vinos ahora que se llaman amor, amarte, etc. Y además hay ciertas bodegas boutique que en sus vinos imprimen el nombre de la persona a la cual se le va a regalar, como si uno tuviese su propio vino. También es un detalle muy interesante. Eso sí, si a mí me regalaron la bodega de López este año, me regaló un... El Santa Silvia. No, un Chateau Vie diciendo Silvia Ramos de Bartón. Pero mirá... De Vena, de Vena. Tengo dos saludos para vos. ¿Quién? A ver. Te manda saludos. Lenny González. Lenny González, qué amoroso. La periodista de Revista Noticias. Que me hizo una nota en mi casa, el Indice, una de las grandes, grandes periodistas de la Argentina. Sí, sí, es muy buena. Transcribió tal cual fue la entrevista. Me encantaría que Lenny trabajase conmigo, ya se lo dije una vez. El día que uno pueda tener un poquito más de disponibilidad, Lenny tendría que estar con nosotros. Sí, Lenny es extraordinaria y tiene una pluma increíble. Sí, para guiones es ideal. Y una mujer exquisita. Sí, y está casada con un crítico de cine increíble, que es Leonardo Despósito. Y también Hojazos, te manda saludos. Yo no te digo quién es, pero vos sabés quién es. ¿Sabés? Sí. Listo, un beso también le mandamos. Ojalá nos esté viendo. Y yo tengo que mandar un saludo yo. Páselo. Vámoslo, saludos. ¿Nos está mirando? Nos está mirando Hojazos, ese seguro. Lenny por ahí se fue a dormir. Hojazos. Y yo le mando un saludo a Gabriel Gansgini, que es mi peinador, que se vino hasta mi casa a peinarme divino. Me quedó hermoso. Dentro de su metier, que es, bueno, el savoir-faire y demás, usted enseña protocolo y ceremonial, ¿no? Yo enseño protocolo y ceremonial. Para que tengas una idea, hace poco me invitaron a una reunión política justamente de toda gente que estaba invitada, era de la cultura. Y me preguntaron qué proponíamos nosotros, ¿no? Qué propuesta cultural teníamos de aquí en adelante. Y yo dije, ¿por qué no enseñar el protocolo y ceremonial desde el primer grado de la primaria? Hasta quinto año de la secundaria. Aunque sea una hora por semana en las escuelas. Las buenas costumbres no hay que perderlas nunca. Nunca, pero hay que enseñarlas, porque se toma que saber protocolo y ceremonial es como de una elite o de alguien que se lo puso a estudiar. Y realmente lo necesitamos todos, porque salir de una crisis, por ejemplo, vos haces un comentario, te hacen pasar un papelón, o sea, trasciende ese comentario que hiciste, se entera todo el mundo. Sí, no. Cómo salís de esa crisis, cómo enfrentás. A veces no se sale, porque le queda a uno el mote, ¿no? O les queda a esas cosas. Claro, pero cómo enfrentás, es una crisis, se llama crisis, eso se ve también en el protocolo y ceremonial. Se ve también cómo redactar discursos. Yo, por ejemplo, tengo 20 años de trabajo en las multinacionales y practiqué, yo soy experta en protocolo corporativo. A modo de oratoria, ¿no? Para que el hombre cuando vaya a hablar, el empresario, no derrape, ¿no? Oratoria, discursos, cómo se arma un discurso, se aprende, bueno, la puesta de mesa, todo eso que la gente ya lo sabe. ¿Qué recomienda? Eso es justamente lo que le quería consultar. En pasos, ¿no? A seguir. Una comida, por ejemplo, en diferentes fiestas. Una fiesta íntima, una fiesta de cumpleaños, una fiesta de compromiso, una fiesta o una recepción en su casa para el jefe, para el empresario, o simplemente para los amigos. ¿Qué recomienda que usted no puede...? Las orquídeas de Clariver Medina, que están ahí dando vueltas, que son divinas también. Bueno, yo soy fan de todo lo suave, digamos, todo lo, no light, sino lo ágil, por ejemplo. Lo etéreo. Lo etéreo. Finger foods, buffets, no, comidas pesadas, asados, cosas que hay que servir pesado, no, con cambio de plato, esa densidad no, esa densidad no. Algo más liviano. Más liviano, me parece que ya el mundo cambió y todo es más ágil, claro, más ágil. Y aparte a la gente le gusta más comer varias cosas que comer una cosa, fui a comer un asado. ¿Qué ingredientes, por ejemplo? ¿Qué usted propone? Y los finger foods son buenísimos, por ejemplo, de queso, albahaca y tomate, uno, por ejemplo. ¿Y no se le queda ahí la albahaca prendida en el diente? No, no se queda, no se queda. Viste que a veces pasa, yo te digo. Sí. ¿Viste? Sí. Sí, pasa, pasa. Hay que evitar comer una ensalada en una cena de negocio, por ejemplo. Eso me lo han dicho. Es así. Bueno, ¿sabés todo lo que tiene el protocolo corporativo? A ver, a ver. La cantidad de cosas, te cuento. Vas a una reunión de trabajo, por ejemplo. Vas a una reunión, yo te cuento el papelón más grande que te va a encantar. Va a caliverar Medina a entrevistarse con un gran productor de Hollywood. Bueno, primero, ¿cómo va vestida? Ese es el punto. A ver. Yo me he ido vestida de Mirte Legrán a entrevistas a agencias de publicidad. No me tomaron. Claro. Porque las agencias de publicidad están de jeans y zapatillas. Si yo parecía Mirte Legrán, no, esta chica no combina. Entonces, hay que ver qué me pongo en cada cosa. Entonces, si va con un productor de Hollywood, quizás lo menos producida va a ser mejor que si se va recontra producida. Almuerzo, no comida, almuerzo. Almuerzo que comes. Se cuece el mejor en las cosas, los negocios, ese tipo de cosas. ¿Qué se come? Sí. Y se puede comer una pasta, una pasta redonda. Por ejemplo, añolotis, algo así. Sí, ravioles, algo que yo, el tenedor todo completo lo podés meter en la boca y no vas a pasar un papelón de que te queda colgando nada. Ah, muy bien. Ni te queda una lechuga pegada. Lo ideal es una pasta. Muy bien. Sí, eso es lo mejor. Pero te voy a contar el papelón más grande de protocolo a nivel mundial, que es una anécdota famosa, que yo la cuento en mis nueve horas de curso. ¿Dónde los das? Yo doy un curso por año o varios cursos de una jornada de nueve horas, donde hago un raconto, imagínate, nueve horas, todo el protocolo y ceremonial corporativo. Es increíble, con almuerzo y té, por supuesto, con breaks. Y el papelón más grande del protocolo del mundo, o sea, sabemos bien que es el protocolo, ¿no? El ceremonial es el evento, el contexto y el protocolo son las reglas. A seguir. A seguir, por ejemplo, tu contexto es el trabajo, este canal de televisión, y tu protocolo es todo el guión que seguís, que viene el noticiero, que hablas un poquito con Carlos, que hablas un poquito con el cocinero. Con todo, sin desatender a nadie, ¿no? Ese es tu protocolo de trabajo. Sobre todo la gente que nos ve del otro lado, que no hay que desatender a la noche. Exactamente. O, por ejemplo, todos los chicos izan la bandera en la escuela. Sí. Entonces, en la ceremonia es el día del maestro, van a hablar de Sarmiento. El protocolo es tengo que hacer la bandera, aplauso, cuánto limno, bajo la bandera, retiro la bandera, aplauso. Ese es el protocolo. Aquí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el papelón más grande del mundo? Fue, resulta que llaman a la Fundación Rockefeller, una persona, que la Fundación se llamaba para donar dinero. Sí. Entonces, llama a una persona para donar 50 mil dólares y dice, hola, señorita, buenos días. Sí, buenos días, Fundación Rockefeller. Sí, perfecto. Dice, por favor, con el señor Rockefeller. Y ella dice, no, el señor Rockefeller va a tardar porque se llevó una revista al baño. Ah, qué bien. Qué fino el comentario. Tremendo. Una maravilla. Y entonces, ¿qué pasó? Ese señor no depositó los 50 mil dólares, a la chica la despidieron, y es una anécdota que se cuenta en todas las clases de protocolo del mundo. A qué cabeza le cabe no responder que el jefe se fue al baño, ¿no? Qué barbaridad. Es increíble, pero hay mucha gente que te contesta, vos llamás a una casa donde sea... Se está bañando. Se está bañando, no, muchas veces te dicen, está en el baño, eso jamás. No. Y otra cosa, no es... Escucharon, ¿eh? Nunca está en el baño ni nada. Nunca, el baño no existe. Y otra cosa, porque es de mal gusto, y otra cosa es, ¿quién habla? ¿Viste? Cuando atienden el teléfono, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Sí, por supuesto. No, ¿cómo quién habla? Con los de tal. No, ¿cómo quién habla? ¿Usted con quién quiere hablar? O sea, ¿usted con quién quiere hablar? Acá habla Silvia, ¿usted con quién quiere hablar? Y por ejemplo, ¿cuál es la excusa más elegante cuando alguien no quiere atender a otro alguien? Y en su casa el llamado lo recibe una persona, una tercera persona. Dice que te llama más tarde, punto. Dice que te llama más tarde, pero ese dice quiere decir que la persona está ahí presente. Vos me decías que sí, que dice que... No. No, no, no se sabe. Bueno, tomo tu mensaje y se lo comunico. No está en este momento. Ah, muy bien, qué fácil. Claro, tomo tu mensaje y se... Porque hay gente que se tarda. O sea, es un entrenamiento hablar por teléfono terrible, ¿eh? Hay gente que se queda así sin saber qué decir. Y ese silencio es el hecho de que... De que está ahí. Claro. Pero no te sé qué decir. Bueno, hablar por teléfono es todo un tema increíble del protocolo. Hoy por hoy se perdió ya, porque están todos con los mensajes de texto, whatsapp, estamos conversando. Bueno, está la comunicación hablada, la comunicación escrita, porque siempre la primera en encuentro con una persona siempre es el mail hoy en día. ¿El atentamente sigue funcionando? El atentamente sigue funcionando. El gracias, saludos, etc. Y vos podés tratar informalmente a la persona. Por ejemplo, yo hoy le escribí a una bodega, ¿no? Le mandé un mail a una persona que no conozco. ¿Lo tuteó? ¿Lo trató usted? Lo tuteó, pero de una manera muy formal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Silvia Ramos de Barton. Me comunico con vos. Fulano me dio tu mail. Muy bien. Me encantaría encontrarme con vos próximamente, porque tengo un programa de radio y me encantaría que la bodega participara. Cuando estás vos por Buenos Aires, así nos encontramos. Elegantemente le está anticipando un esponsoreo. Y de paso le digo que lo llamo por eso. Me parece muy bien. Directo, porque no hay que dar mucha vuelta, porque también el protocolo y el ceremonial quizás es tan engorroso el tema de todo tan pomposo y demás, que se diluye, porque viste, va este pesado que quiere, está pesado que quiere. Entonces, es bueno eso. Es efectivo, pero al mismo tiempo es elegante y no es avasallante, sino sutil, ¿no? Sutil, sutil. Hay que ser directo, pero sutil. Y también aceptar cuando te dicen que no, ¿no? Y no insistir. Y no insistir y al final. ¿Cuándo se debe insistir? Por ejemplo, que quizás en ese momento no sé, bueno, quizás ustedes están preparando un negocio o estén por salir con alguien. Si el no es en ese momento, hoy día lunes, ¿cuándo es bueno volver a intentarlo? Porque a la gente no le gusta que haces con el no. A la gente le cuesta el no. Yo en mi caso si me dicen que en una vez ya no intento más nada. Pero ¿cómo, mi hija? No, yo no intento más nada. ¿No? No, ya está, final. ¿Ah, sí? Así. ¿Eso marca el ceremonial protocolo? Sí. O sea, porque hay que insistir. No hay que insistir. Qué bueno lo que me dijo. Bueno, es que hay gente que insiste y le va bien, porque da la tercera vez quizás. No creo. ¿No? No. Ah, mira. No hay que ser palmazo como en las relaciones humanas. Contundente. Cuando querés ser dedicado a alguien, que esa persona no te contesta el llamado y a vos te gusta y querés volverlo a ver que yo y esa persona no te responde, ya está, final. No, 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 insisto. Qué bueno eso, porque además se puede aplicar a la vida privada, ¿no? Todo se aplica a la vida privada. Por eso que el protocolo y ceremonial es tan importante y no es de una elite que lo estudias, sino que es de todo el mundo, porque a todos nos pasó alguna vez ir a pedir un trabajo, saberse vestir para esa entrevista de trabajo. Saber escribir un mail, saber escribir un discurso, una carta de condolencias. Regalos, por ejemplo. Regalos. Bueno, regalos. Se entrega el día posterior. Todo un tema de un año es regalos. Claro, se entrega. Yo lo que tengo entendido, lo que me han enseñado, es que vas a la casa de alguien y no caes con el paquetito. Si no, se lo mandás al día posterior o... El día antes. O el día antes. O el día antes. No en el momento con todos los paquetones. Otra cosa es que no llevo lo que a mí se me ocurre a la casa que me están invitando. Me están invitando a cenar. Sí. Aunque sea un amigo, ¿eh? Y no llevo el vino, porque por ahí es mi caso, que soy sommelier y vino voy a tener. Claro. Pero me han traído a mis vinos. ¿Y eso es una obviedad? Es como que... Es brava usted, yo le digo. Es brava. No va. No, no va. No, me quedé tildado con eso el no. Me quedé tildado porque hoy por hoy las conversaciones ya se reducen al WhatsApp. Sí. Eso es real. Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos, el señor conoce a la señorita, le envía un mensaje de WhatsApp, o la que está... Se intercambian los teléfonos, ¿no? Si todo pasa por WhatsApp y no hay una llamada telefónica, ¿eso quiere decir que es poco interés? Que la otra persona no puede gastar o no quiere hacer una llamada telefónica. ¿Sí? Y sí. ¿Qué número de WhatsApp hay que decir basta? Si no me llamás... Hay que decir basta en algún momento, ¿no? Es todo escrito. ¿Y cuándo es el basta? Y te das cuenta. O sea, hay un... Es como el tino, no sé decirlo. Sí. Es como... Tenés que tener... O sea... Yo te escribo hasta cierto punto. Es como la gente que habla por teléfono dos años y un día se encuentra y no se gustan. ¿Qué estuviste dos años hablándote por...? O sea, está lo otro, ¿no? Que antiguamente en mi época se hablaban por teléfono dos años. Cuando se encontraban era un desastre. Ahora se hablan dos horas. Si no funcionó, chau. Viene el otro. Claro. No, no. Hay que pasar. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo y un tino. O maneja en conjunto. Lo manejas en conjunto con la coyuntura, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la frase que uno no puede soportar y tiene que decir esto no es para mí? En el caso de que estés con alguien saliendo... Bueno, vos con lo perceptivo que sos que se te nota muchísimo, sabés que enseguida es... A mí me bastan con los gestos a mí, ¿eh? Yo tengo una frase que te va a encantar. En los detalles está la verdad. Es mía. La frase. En los detalles está la verdad. Y sí, tal cual. Hay un detalle que ya... O sube o baja. No hay manera de que... Algo que es una prueba de divorcio o continuidad matrimonial. El aliento. El mal aliento. ¿Cómo se maneja? Se le dice, mira, tenés un mal aliento. Yo te diría que... No, sí. Cuando es matrimonio ya tenés 17 años de capado. Bueno, pero si estás saliendo con alguien. Y ese alguien quizás no tiene... Bueno, tiene un bofe en la boca. Cómase, pero te gusta mucho. Tiene un muerto ahí adentro. Perdona por la expresión. Le decís, mira, ¿por qué no vas al médico y te fijás si no tenés halitosis? Porque para mí vos tenés una acidez en el estómago que te genera... Sí, le decís la verdad. No lo veo más en la vida, no se lo ve más. Y bueno, no creo que le caiga mal porque alguien se lo tiene que decir. Porque muchas veces te cuentan, ¿no? Y yo creo que hay muchas situaciones que la gente no prosigue por ese tema. Y no se animan a decirlo. ¿Le ha sucedido? Ajá, 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 ajá. Lea, usted me captó, ¿no? Allí en su casa me captaron, ¿no? Más o menos subliminalmente nos entendemos. No se animan a decirlo y continúen. Y después nunca más se ven. Porque bueno, eso... Gente que desaparece de repente. Sí, los olores, porque los olores no... Bueno, los olores sí es un tema. Los olores son un tema. Y sí, los olores son un tema, claro, lógico. La limpieza. Muchos perfumes medianamente o el de las glándulas. Sí, el de la limpieza también. Ese. Es muy importante. Mirá que protocolarmente me lo dijo Tomás. Ahí está. ¿Cuántas costas de perfume? ¿Una o dos en la mujer, en el hombre? Según como lo registre tu piel. Por ejemplo, la mía no toma mucho el perfume. Me tengo que poner mucho para que se me huela, por ejemplo. Bueno, cada uno sabe cómo es el tema. Yo le pido un favor. Si le parece, vamos a acercarnos a los muchachos. Quiero que venga, ¿eh? No la voy a hacer venir todos los fines de semana porque sería genial. Para cada oportunidad usted traiga un tip que le parezca. Me encanta. A ver. Ay, muchas gracias. Esta semana, que estamos en el verano, ¿no? Ahí está. El verano. Estamos comenzando. Primer día de oficina. ¿Cómo debería ir ella o cómo debería ir él? Si vienen de la playa, todos quemados y demás. Algo para no desentonar, para no decir, este se la pasó viajando un jefe, por ejemplo. Hablamos de los jefes. Siempre habla de los empleados. Los jefes, ¿cómo tienen que manejarse? Se lo tiro. Me gusta. Claro. Bueno. Turco, ¿te parece? Bueno, las cosas me dicen por la cucaracha. ¿Ya está queriendo ir Medina esperándonos allí, de aquel sitio? Bueno. ¿Le parece vamos a la ciudad de Buenos Aires a ver qué está sucediendo por allí, en estas afueras? Un aplauso para la señora Silvia, ¿eh? De Marta. Una elegancia absoluta para el cierto... En el momento, que tengo unos regalos. Sí. Ah. Regalos. Pará, pará. Bajá de vuelta. Bajá, bajá, bajá. Bajá, bajá, que es importante en este momento. Está Clarivella allí. Regalos. Ahí está. Mirá, ¿qué regalas? El Shoder Brut Nature para vos. Y le traje uno a Carlos. Al Esnaola. Le traje uno a Esnaola. Pero no me estás jorobando. No. Pero esto es una barbaridad. Para Esnaola, que lo adoro. Y es el James Bond argentino, agarralo fuerte, porque pesa. Lo queremos todos. Lo vamos a abrir. Vas a ver qué bonita la etiqueta. Y le agradecemos a la bodega Shoder y a Roberto Shoder que aposó la emoción. Mirá qué divina la etiqueta, por favor. Mirá qué patetería. De traer el espumante hoy. Para tomarlo con Caribella y sus orquídeas. Mirá qué lindo. Divino, ¿eh? Bueno, lo usan ahora para... Va para allá. Lo usan, no, lo toman para San Valentín. Porque San Valentín se puede festejar o con la pareja o con amigos. No hay problema. Me lo... Justamente me sacó esa palabra a la boca. ¿Qué recomienda para San Valentín? No sean guarangos. ¿Qué recomienda para San Valentín? Y bueno, ir a cenar afuera. Si tengo pareja con la pareja y si no con los amigos. ¿Hotel alojamiento? No. Mejor un hotel cinco estrellas. No, ya sé. Más lindo. Pero es que, ¿viste? Hay mucha gente que puede parar el hotel cinco estrellas o el dos. Una noche. Pero hay gente que le gusta... Con tarjeta en doce cuotas. No, ya me la respondió. Hay gente que le gusta... Yo le pregunto porque hace... Cuando entré a este canal, la primera nota que hice fue la del Día de los Enamorados. Donde había que festejar. Le fui a un telo. Bueno, a un hotel alojamiento. Perdón. La cantidad de cosas divinas que encontré ahí adentro. Cinco estrellas será, ¿eh? Maravilloso. Servicio. ¿Está bien o no? O es de mal gusto invitar a la señora o al señor. Mirá, esta noche vamos a comer afuera y te llevo... ¿Y afuera es la habitación del hotel alojamiento? No, después. Reviamos nuestros momentos felices. No, tiene que haber una respuesta del otro lado que te diga que sí, bueno, vamos, ¿no? Disculpe por lo burdo, pero bueno, es que... O sea, tiene que haber como del otro lado una... Gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, no. Nos vemos entonces. Lo descartamos entonces. Descartamos ir al hotel alojamiento, dejamos picando esa noche para una próxima. Muy bien. Recibimos entonces a Silvia Ramos de Barton el domingo que viene para saber, o el lunes que viene, para saber a dónde, ya llegando el Día de los Enamorados, debe ir, cómo debe ir y las frases que no tiene que decir. No se hace ardera. Va, a vos tú. Vamos a la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!